¿Ya vienes algo preparado, verdad? Siéntate, toma asiento Maya, tienes que venir preparada todos los días a este canal Hazte para acá ¿Ok? Para acá, acomódate bien Bienvenidos una vez más a este canal exclusivo de fútbol femenino ¿Tienes algo que decir? ¡Avísenme! Maya, el video de hoy es muy fácil, muy sencillo Me tardé mucho en hacerlo porque es bastante complicado ¿Ok? ¿Tienes alguna idea? ¿No? ¿Te imaginas algo? ¿Quieres apostar algo? ¿Quieres apostar todo tu dinero para ver de qué se trata este video? Adivinar la jugadora por transferencia No Vamos a comenzar y como siempre dices que estás lista Estoy pensando que vas a hacer mínimo 8 puntos No sé ni qué es, pero 8 suena bastante Es... ¡Uh! Adivina la jugadora por emojis ¡Apale! Hay unos fáciles, pero hay otros más difíciles Por ejemplo, el primero Es muy fácil En 3, en 2, en 1 ¿Mariana Cadena? ¡Muy fácil! Oye, pero espera, espera Si sabes muy rápido, dale tiempo a nuestro público a que lo adivine Ah, ok Tranquila Ahí sí Ahora sí, muy preparada, ¿no? Muy bien, Maya, pasó perfecto Un punto Un punto ¡Facilísimo! ¡No! ¡No! Actualmente juega Ulala y el PSG No Y el Parisien Irene Paredes No, no, no ¿No es Irene Paredes? No, no Claro que sí No, no ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Cómo no! ¡Española! ¡Qué fácil! No, no, no En este pensé que te ibas a tardar más ¡Dos puntos! Cancelamos este video ¡Dale! Este era fácil también ¿No sabes? ¡Ah! Se me hizo de los fáciles, ¿eh? Se lo pregunté a una de nuestras amigas y ella lo supo rapidísimo, ¿eh? Me estás defraudando Y a la gente probablemente se sienta defraudada si no atinas este Vamos Ahí tienes tres pistas durante todo el video Sí, pero tres, tres, ¿eh? Porque en el video pasado te di como 90 pistas Déjenme pensar un momento Me voy a concentrar Pausa Diez, nueve, ocho, siete, seis Cuando llegue al cero voy a cambiarle No, 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 espérate, espérate Cinco, cuatro, tres, dos, uno Maya Bianca Sierra ¡Muy bien! Bianca Sierra Estaba pensando en silla Silla, silla, silla Bianca Sierra ¡Bum! ¡Maya! Paso on fire Paso perfecto, ¿eh? Venga, échamela Siguiente Este es fácil Este es fácil Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Tienes pistas, ¿eh? Acuérdate No, pues es que en una pista Juega en la liga de MX Femenil Irene Paredes no juega en la liga de MX Femenil Blanca Feliz Branca Feliz ¡Maya! ¡Yes! Siguiente Lucy Bronze No No, era buena Era mala Era mala ¿No es Lucy Bronze? No Ok, pues a ver A ver, no, pista Juega en la liga de MX Femenil Tienes tres pistas, llevas dos Esta es muy importante Muy importante Te estoy dando pistas, ¿eh? Muy importante Ya sé quién es Capitana que ha levantado tres veces el trofeo de la... ¿No? ¿Diliano Mercado? Chil, pero Dios Este es de tercer lugar, ¿no? Bueno, pero pensé que... No, no, no Tres veces medalla o tres veces trofeo ¿De tercer lugar? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué pista es eso? Cuando te diga ¿Te rindes ya? No ¿O vas a gastar tu última pista? Sí, me la gasto Ha estado en dos equipos En tres No, pero... En dos Te me esperas Muy importante, Maya Muy Te voy a dar una pista Esta no vale Esta es de gratis Ah, gracias Porque vienes de buena Sí Esto va más allá de la liga MX Femenil En tres Ya le voy a cambiar, ¿eh? No, 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 no A ver, déjame procesar esta última pista Va más allá de la liga MX Femenil Yo sé que en sus casas ustedes ya lo saben Denle like al video si ustedes ya lo saben Maya, ya llevamos aquí cuatro minutos, ¿eh? Te voy a dar diez segundos y le voy a cambiar, ¿ok? Pero ya no me hables en diez segundos, ¿ok? Pero voy a contar Pero no me hables Diez No, pero... No me acordaste el conteo para ti Uno Evans ¿No sabes por qué? No, la tercera mejor jugadora joven de promesas en el mundo Va más allá de la liga MX Femenil esto No supiste Perdóname al gol Perdónala Gracias por tanto y perdón por tan poco Siguiente Me gusta ponerte a prueba, ¿eh? O sea, yo diría Mónica Flores Pero ese primer escudo me... ¿Esa es tu respuesta final? No Ese primer escudo como que no me hace manch con Mónica Flores ¿Por qué no? Es que juega Mónica Flores A defensa Ya iba a cambiar a Silvana Flores Y ahora que hizo su nuevo paso Bien, vaya, bien Además, quiero decirte Había escudo rojo y azul Entonces te puse el azul para que te ayudara Gracias, gracias Fácil Fácil ¡Facilísima! Es que a ver, ¿qué es? ¿Es una hormiga? Sí, sí, sí Ok, es un elefante Maya no fue al kinder Como pueden ver aquí ¿Qué tiene que ver el kinder con hormigas? Tenías que aprenderte los animales En emojis Sí Seguramente los kinders ahora sí Pero a ver Hormiga ¡Formiga! ¡Bien! ¡Maya! ¡Formiga! Y Maya, quiero decirte Digo, no sé cómo lo sacaste Pero en portugués Formiga es hormiga ¿Ah, sí? Todos los días se aprende algo Nuevo Has fallado solo uno, ¿verdad? Sí, claro ¡Ah! Moni Ocampo ¡Qué fácil! Moni Ocampo Creo que queda uno o dos Estoy arrasando este reto Lucy Bronze ¡Que le des tiempo a la gente! ¿Cuál será, amigos? Sí, Lucy Bronze Graciosa Creo que queda uno, ¿eh? Este era complicado Hay que pensarle ¿Te queda una pista o ya ninguna? No, ya no me queda ¡Yes! Soy muy honesta ¿Qué? ¿Fair play? Muy bien ¿Fair play? Pero a ver O sea, es una mulli de una anciana Sí, sí, sí ¿Una anciana? Quien sea que diga No, 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 no No se va a ofender Eso es una pista, ¿eh? ¿Quieres que te dé una pista para ti? No, ya sé quién es ¡No! Ya sé quién es ¡No! Les voy a dar tiempo a ustedes Para que lo escriban aquí en los comentarios ¿Quién es? Está buena tu pista, ¿eh? Me gustó ¿Quién es? Ya dilo La que para mí Es una No, no, no No voy a decir la mejor Top 3 de la Liga MX Femenil No, no Sí, claro que sí No, no es ¿Cómo no? No Claro que sí No es de la Liga MX Femenil ¡Estefany Mayor! ¡Maldita sea! ¡Claro que sí! ¡Qué buena vista ella! ¡Bam, amigos! Quiero leerlos en los comentarios Para ver a quiénes la atinaron ustedes Cuáles eran sus hipótesis Cuántas supieron bien Hoy di clase Oye, espera ¿Te parece que les dejamos aquí uno final Para que ellos la atinen? Me parece bien Pero como a mí ya se me cerraron las ideas De hacer tantos Tú lo vas a sacar, ¿eh? Sí, claro Bien Me gusta muy bien No vaya sorprendiendo a todo el mundo Espero que les haya gustado el video Y nos vemos La próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!